El hombre tenía la gana, dos tajos para no ver, y sus manos desataban, duro anudado su ser. Voleó la cuerda en la rama, que no era de laurel, hizo un nudo duradero, robó su fuerza en pie. Como no miraba nada, porque ya nada era de él. No vio la noche crecida, no quiso al amanecer. La luna en las finas niñas, no se acababa de ver. Y lloraban indistintos, un sol sol y el hombre aquel. Después la muerte o la nada, me dio el silencio y con sed, con sed. La muerte o la nada, me dio el silencio y con sed. ¡Gracias! ¡Gracias!